Una nueva caravana del migrante salió desde San Pedro Sula en Honduras con destino a Estados Unidos. Entre el martes y la madrugada del miércoles, la convocatoria difundida por redes sociales reunió cerca de mil personas, quienes se agruparon en la terminal de autobuses local. Esmeralda, de 22 años, huye del terror que siembra la pandilla Barrio 18. Cuenta que varios de sus integrantes la violaron cuando tenía 17 años y la dejaron embarazada. Las caravanas convocadas por redes sociales surgieron en octubre del año pasado. Los avisos corrieron como pólvora y reunieron en un principio a unas 2.000 personas que emprendieron una arriesgada caminata hacia Estados Unidos. También se sumaron migrantes de El Salvador y Guatemala, hasta formar grandes concentraciones en las calles y albergues de ciudades de México. La gran mayoría declaran escapar de la falta de empleo y de la violencia de las pandillas y narcotraficantes que controlan los barrios de las ciudades. Aquí no hacemos nada, no sin trabajo, sin nada, sin comida, sin comida. Se estima que más de un millón de hondureños viven en Estados Unidos. La mayoría están indocumentados, pero inyectan a la economía local más de 4.000 millones de dólares anuales, cerca del 25% del PIB, un monto superior a las exportaciones del país. El presidente estadounidense Donald Trump ha acusado a los gobiernos de los países centroamericanos de no hacer suficiente para detener los flujos migratorios.